Señora, si no le gustan las uvas, le aseguro que a partir de hoy le encantarán, incluso hará lo imposible por conseguirlas. ¿Sabía usted que la uva es algo más que una fruta? Sí, este alimento puede ayudarle a prevenir y disimular esas arrugas que tanto le cargan. Muchas veces se dice que los vendimiadores han tenido siempre la piel más tersa y suave que las demás personas. Sea mito o realidad, lo cierto es que la uva posee propiedades muy beneficiosas para la piel, llegando incluso a frenar los efectos del paso de los años. Esta fruta ha revolucionado el campo de la cosmética, que ha aprovechado sus excelentes propiedades creando efectivos tratamientos anti-edad. Hoy se usan todas las partes de la uva, sus hojas, su piel, su pulpa y hasta las pepitas. Se utilizan especialmente en tratamientos faciales y corporales que previenen el envejecimiento. Es una fruta muy rica en polifenoles, sustancia que protege la elastina y el colágeno de la piel, otorgándole juventud, elasticidad y firmeza. Además, las uvas destacan por tener propiedades hidratantes y humectantes que ayudan a combatir la sequedad de la piel. Pero eso no es todo, también se le atribuyen cualidades desinflamantes y antialérgicas. ¿Aún no se convence? Entonces, déjeme decirle que a todo lo anterior hay que sumarle que las uvas tienen un gran poder vitamínico, en especial de vitamina B y potasio, eficaces antioxidantes que actúan contra las arrugas. ¿Sabía usted que un buen truco de belleza es, antes de maquillarse, cortar uvas blancas por la mitad, quitarle las semillas y pasarlas alrededor de los ojos y la boca? Deje secar y notará cómo ayuda a desvanecer esas molestosas arrugas y usted lucirá mucho mejor. También puede realizar una crema casera. Solo necesita dos uvas verdes sin pepas y dos cápsulas de vitamina E. Ábralas y mézclelas con la fruta. Esparza la pomada en la zona afectada, deje reposar durante la noche y en la mañana enjuague con agua tibia. Como dice el dicho popular, ver para creer. Así que vaya inmediatamente a probar estos trucos y compruebe que las uvas no solo son para comerlas.